Buenas noches una vez más, bienvenidos a Citas con Dios desde la comunidad carismática cristiana en el lugar santísimo, mi nombre es Estefanía Castro, yo soy psicóloga de profesión y bueno una vez más estoy acá para compartirles un poco de lo que me apasiona, de las dos cosas que tal vez me apasionan en la vida y es la iglesia, el señor y mi carrera, la psicología, así que estamos en esta serie en donde estamos hablando de los jóvenes y de cómo los jóvenes pueden sacar adelante sus proyectos en tiempos como los que estamos viviendo, entonces la semana pasada tuvimos un vídeo muy chévere, muy interesante acerca de tres cosas específicas que les mencioné y fue la creatividad, la disciplina y el amor por lo que hacen, son cosas ingredientes importantes en este proceso, pero bueno mientras estaba preparando esta charla el señor me inquietaba algo que es muy muy importante, tal vez lo más importante antes de iniciar cualquier proyecto, porque podemos tener todas las herramientas, podemos tener el dinero, podemos tener los lugares, podemos tener el sueño, podemos tener la creatividad, podemos tener la disciplina, podemos tener todo, pero si no tenemos esto estamos un poco desubicados, hasta perdidos podría decir, pero bueno pongámoslo en desubicados, vamos a hablar de una cosa muy importante y es la honra, cuando hablamos de la honra, la honra es tal vez lo más importante que nos pide el señor en la palabra cuando habla de nuestros padres, es un mandamiento con promesa, es un mandamiento que nos da antes de darnos el resto de los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida y serás abundante, ahora preguntémonos que es honra, honrar no solamente es de palabra, honrar está en las acciones, honrar está en la obediencia, honrar está en el respeto, honrar está en cuidar de ellos y de ellas, ¿por qué hablo de la honra? porque a veces decimos, ah pero es que mi papá nunca estuvo, ah pero es que mi mamá nunca estuvo, pero es que mi papá hizo, mi mamá hizo, mi papá, papá, antes de este versículo que está en éxodo 20, no, el señor no nos dice honra a tu papá si es buena persona, honra a tu mamá si es chévere o si te quiso o si no te quiso, el señor nos dice honra a tus padres independientemente de lo que sea y esto te traerá larga vida. Luego encontramos en otro versículo que me pareció muy interesante en Proverbios 30 a 17, aquí lo vamos a encontrar, lo vamos a leer, yo se los voy a parafrasear un poco, en Proverbios 30 a 17 dice que aquel que sea escarnecedor de su padre y que no siga la dirección o la instrucción de su madre será comido por los cuervos y por los hijos de las águilas, esto que quiere decir, o sea es un versículo durísimo y en Proverbios ustedes saben que el señor nos da como, son herramientas para la vida diaria, son herramientas simples para la vida diaria, cuando hablamos de escarnecer, estamos hablando de burla en público, de hablar mal de la persona, de no honrar lo que es, cuántas veces jóvenes somos nosotros capaces de hablar de nuestros padres y de decir todo lo malo que hacen en público, quejarnos de ellos y no honrarlos, pensemos cuántas veces lo hemos hecho y pensemos lo que dice después este versículo, dice serán comidos por los cuervos, ustedes saben los cuervos que comen, los cuervos por lo general son los animales que están, donde está la podredumbre, donde están los animales muertos, esto quiere decir que nosotros nos convertimos como en muertos cuando estamos escarneciendo a nuestros padres y cuando estamos deshonrando a nuestra madre, cuando no obedecemos a lo que nos, a la instrucción, entonces es importante jóvenes que antes de emprender cualquier proyecto, cualquier proyecto que ustedes inician en su vida, tengan en cuenta primero la honra, la obediencia y el seguir las instrucciones, no escarnecer, está prohibido, no escarnecer, no burla, no grosería, no hablen, no murmuren acerca de sus padres, esto trae desgracia, esto trae muerte, a cualquier cosa que ustedes emprendan, si ustedes no honran a su papá y a su mamá, hay muerte, no sean injustos, el único justo es Dios, pero nosotros podemos tratar, intentar parecernos a nuestro padre Dios, así que yo los invito de corazón a que antes de emprender cualquier proyecto, revisen cómo están sus relaciones familiares con papá y con mamá, revisen cómo están sus bases, revisen cómo están las cosas, porque es muy probable que eso, esa pequeña zorra sea el obstáculo para el futuro de ustedes, algo puede empezar muy grande y puede parecer muy maravilloso, pero el fruto puede caer podrido y puede venir enfermo el fruto, entonces jóvenes, antes de iniciar cualquier proyecto, honren a papá y a mamá, es imposible, si no hay honra es muy complicado, yo los invito a que se lean los versículos que les compartí acá en esta charla, que está en exo 20, 12 y proverbios 30, 17, estudienlos, mírenlos, estudien la vida de, les voy a dar una historia, en la vida de Noé, cuando Noé, finalmente pasaron los días después de que estuvieron en el arca con toda su familia, él estaba con sus hijos y uno de sus hijos se burló de él, revisen esta historia y revisen qué pasó con el hijo que se burló de Noé y qué pasó con los que lo honraron y lo guardaron, no importa cuál mal están haciendo tus padres, siempre, siempre busca honrarlos por lo bueno que han hecho por ti, sólo por el hecho de haber puesto la semilla y haberte dado la vida, ya merecen toda la honra, piensa que hay padres y hay madres que han decidido abortar hijos y no los permitieron vivir, así que dale gloria y honra al Señor por tu papá y por tu mamá, independientemente de lo que haya pasado, las cosas que hayan pasado ya el Señor arreglará con cada uno, no te encargues tú de hacer justicia aquí en la tierra. También les voy a juntar, quiero que ustedes vean al final del video, voy a dejar un link que quiero que vean sobre una historia de un joven en Cali y es una historia maravillosa, es una historia que me inspira, porque muestra cómo el querer salir adelante es solamente cuestión de actitud y en esta historia van a darse cuenta como el joven que sale adelante y el joven que hoy en día tiene una gran empresa, lo hace principalmente con el corazón de honrar a su padre y a su madre. Esto es fundamental para emprender cualquier proyecto. Queridos jóvenes, no perdamos de vista que nosotros somos el producto de lo que nuestros padres nos han dado y si ellos han cometido errores, no te excuses ni te escudes en los errores de tus padres para no hacer tú lo que te corresponde. Pídele a Dios que te sacuda toda mala herencia, pídele a Dios que te limpie a ti de toda mala herencia y que corte toda maldición generacional que no te esté permitiendo hacer las cosas correctamente y sé libre para hacer y actuar y generar lo que deseas lograr. Así que iglesia, los amo mucho, espero que esta palabra sea de gran utilidad para ustedes, para sus jóvenes. Por favor compartan el link con todas aquellas personas allegadas a ustedes, estamos haciendo esto para que tengamos herramientas no solamente nosotros en nuestra iglesia, sino para todos aquellos que nos rodean. Esta es la idea de hacer este programa, comparte el link y bueno, nos vemos en la próxima. Nos vemos, chao, chao.